¿Cómo están mi gente bella? Empezamos en 3, 2, 1, go! Despierta Cuba, despierta Cuba ya, suscríbete, despierta Cuba, despierta Cuba ya, oye chico despiértate. Mira que ya amaneció. Te envía a todos, comparte. Despierta Cuba, despierta Cuba ya, suscríbete. Despierta Cuba, despierta Cuba ya. Hola, mi gente bella, ¿cómo están? Hoy estamos con un programa calentico, amanecimos calenticos hoy. Yo soy Luz Antiesteban, ustedes ya me conocen. Para los que no me conocen, pues hago este programa Despierta Cuba todos los días, de lunes a viernes, a las 2, 2 y 20, 2 y media, you know, en Facebook y a las 3, 3 y pico en YouTube. Hoy vamos a estar conversando sobre lo más caliente. El titular sin duda ha sido esa acusación que lanzó el régimen castrista sobre el artista Ana Olema, donde la responsabiliza por el movimiento clandestinos que han pintado de rojo los bustos de Martí en la isla. Vamos a estar hablando sobre eso porque Ana Olema ha hecho declaraciones, hace apenas minutos clandestinos también hizo declaraciones, tenemos todo eso. Síganme en todas mis plataformas, en Facebook, en YouTube, en Instagram, en Twitter, como Luz Antiesteban me pueden encontrar y sigan también a Despierta Cuba. Vamos a estar hablando sobre eso, vamos a estar hablando también. Ah, yo salí en la TV, me pusieron en el, en el, en este engendro que hicieron en la televisión anoche, en Primetime, caballeros, tremenda publicidad gratuita que nos están dando. De verdad que estoy muy agradecida porque nos pusieron a todos los influencers allí. O sea, hay algo que no está correcto porque es que yo no entiendo. ¿Por qué ellos están haciendo eso? No sé si es el nivel de desesperación, si es el nivel de miedo, no sé. Ustedes, vamos a conversarlo con ustedes a ver qué les parece a ustedes, que por qué están haciendo ellos esto, porque no tienen ni pies ni cabeza. Y vamos a estar conversando de que también Rosa María Payá se encontró con la presidenta de Bolivia y estuvieron hablando sobre la situación de Cuba, la injerencia de Cuba en toda la región. Una importante reunión para socavar esfuerzos o recabar, recabar es la palabra, esfuerzos para el cambio de sistema en Cuba. Vamos a estar hablando sobre todo eso. Yo quiero, por supuesto, recomendarles My Cosmetic Surgery, que es la clínica número uno de toda la nación y que nos patrocina a nosotros, que somos así de lindos y sexys. ¡Ay! My Cosmetic Surgery tiene todo lo que tú necesitas. Tiene diferentes formas de pago, tiene una casita de recuperación para cuando tú vienes de fuera del estado de la Florida o incluso fuera del país, para que no tengas que ir a un hotel o a casa de alguien, pues te recuperas en esa casita que tienen ellos y pronto rápidamente puedes volver a tu rutina. Llámalos ahora para que te pongas un cuerpo de espectáculo. Lo mismo si eres hombre o si eres mujer, puedes arreglarte ahí, darte tus toques o hacerte un makeover completo. Ellos son los mejores de toda la nación. Tienes que llamarlos. El número es 305-264-9636. Y cántalo para que se te pegue, mi amor. 305-264-9636. My Cosmetic Surgery, la clínica número uno de toda la nación. Y hoy vamos a estar hablando del titular. El titular que se ha robado todo porque en su afán de encontrar culpables o tal vez de tener el auge que ha tenido, el apoyo que ha tenido, incluso dentro de la isla, el crecimiento que ha tenido el movimiento clandestino, pues el régimen castrista ha determinado que tiene que poner un culpable. Un culpable y ha nombrado nada más y nada menos que a mi querida amiga Ana Olema como la profesora clandestina del movimiento. En ese video espantoso que han hecho, que además dura 12 minutos, una cosa bien curiosa, que ellos hagan eso en la televisión cubana, en prime time, que hagan esa tronco de publicidad, señor mío. Pongan a los muchachos a hablar. Unos muchachos que yo quisiera solidarizarme desde aquí con ellos, mandarles mi apoyo. Bueno, yo ahora mismo no puedo contestar esa llamada. Les quisiera mandarles mi apoyo porque se ve que están coaccionados. Después de pasar tantos días en Villamarista y la manera en que habla, el muchacho, el otro Joel, creo que se llama, ¿no? Dice el compañero Panter, tú sabes, es un lenguaje tan comunista, tan cuadro del partido. Habla, que se ve que se lo ha aprendido de memoria, que se ve que lo están obligando a decir eso. Que incluso a mí me parece que está medicado, como estuvo en su momento Ángel Carromero. Es la impresión que me dio. Realmente me dan mucha pena con ellos. Porque incluso al final del reportaje, ellos dicen que a los estudiantes de medicina, a los ocho estudiantes de medicina, se les condenó a muerte injustamente durante la colonia española por mancillar supuestamente la tumba de un general español. ¿Qué no habría que hacerle a estos muchachos por hacer lo de Martí? Dicen ellos en el reportaje. Eso te da la medida de que ellos están amenazando a esos muchachos con el fusilamiento. Y además te da la medida de que ellos ya no saben qué van a hacer, están perdidos totalmente, porque eso es compararse a ellos mismos con la metrópoli española, que mató injustamente, fusiló injustamente, y lo dicen así en el reportaje, a los estudiantes de medicina. O sea, están cayendo en tantas contradicciones en ese video que yo no voy a entrar a poner acá, porque yo estoy segura que otros programas, además no tuve tiempo realmente de hacer esto. Ando corriendo, como siempre. Pero yo estoy segura que Alex y otros programas van a desmenuzar ese video, porque es muy contradictorio, muy, muy, extremadamente contradictorio, y además muy vaga la descripción que hacen los muchachos como si se hubieran aprendido de memoria, como si le hubieran dicho lo que tienen que decir. ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes piensan que los muchachos están manipulados por la seguridad del Estado o no? ¿Ustedes piensan que eso lo que están diciendo ellos es la verdad o es lo que le han dicho que tienen que decir? Mándame corazones si tú piensas que los muchachos están diciendo lo que la seguridad del Estado los está obligando a decir, mándame corazones. Y si piensas que son auténticos y que ese es el cuento de todo lo que pasó realmente, pues mándame likes. Vamos a ver ustedes qué dicen, porque realmente yo me he quedado fría con ese reportaje, que además no ofrece ninguna prueba de ningún tipo, la única prueba que ponen es falsa completamente, que son unas transacciones de Western Union, que yo me imagino que ni siquiera sean transacciones, no es, es decir, son falsas completamente. Ya Anolema ha hecho un statement en su Facebook de que son falsas, porque además yo no creo que Western Union permita que ellos publiquen transacciones de una persona. No obstante, esas transacciones que muestran ellos son falsas, porque Ana lo dijo en su Facebook. La otra cosa es que los muchachos ni se acuerdan de las calles donde estuvieron. Vi que Otavola dijo algo interesante en su Facebook hace un momento, y es que dice que ese video donde están los muchachos caminando por el lugar o haciéndole el leso martí, pues pudo haber sido grabado después, como pueden hacer una reconstrucción de los hechos, tú sabes. O sea, que no hay una prueba real de que esos muchachos hicieran eso, que a mí me parece algo bien sofisticado como para que unos muchachos sin preparación o algo lo hagan. Es la impresión que yo tengo, ¿no? Que además él dice, bueno, yo salí a caminar y yo, tú sabes, a los bustos eso, yo le hice eso. A mí me da la impresión de que ellos están repitiendo lo que la seguridad del Estado les ha pedido. Les ha pedido, no, les ha torturado para que digan. Porque todo el mundo sabe que Viamarista es un centro de tortura. Y esos niños llevan presos, ¿cuánto tiempo? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuánto? ¿Diez días? ¿Quince días? No lo sé. El tiempo que llevan presos están siendo torturados, obviamente. ¿Qué muchacho de la calle te va a decir? No, porque el compañero Pante me dijo a mí esto y lo otro. Y porque eso, él está en contra del proceso revolucionario. Que Ana estaba en contra del proceso revolucionario. Esas palabras en la boca de un muchacho de la calle. Por favor, parece yo Swann hablando. Ay, Dios mío, ahora todo el mundo me está llamando. Ahora no puedo contestar, no me llamen más. Ahora no puedo contestar. ¿Ustedes qué dicen? Mira, tengo muchos corazones. Me están mandando muchos corazones. Linda Cuba, eres un troll, parece. Otra cosa que es curiosa es que ellos reconocen en el reportaje que ellos consumen drogas. Chicos, pero si en Cuba no hay drogas, supuestamente. Cuba no es un país libre de drogas. No hay nada de eso. ¿Cómo consigue la cocaína en Cuba? No entiendo. ¿Cómo consigue la marihuana? ¿Cómo consigue eso si en Cuba no hay droga, mi vida? O sea, no entiendo nada. Entonces, díganme ustedes qué les parece. Díganme ustedes qué les parece. ¿Hay fallas en la transmisión? Oh, no me digas eso. Debe ser la conexión, que no la tengo muy bien. ¿Qué cosa? A ver, ¿qué dicen ustedes? Y, Dianet, ¿cómo estás? Él dice, una amiga Ana. Sí, tampoco se sabe el nombre. Dice, una amiga mía que se llama Ana. Y el apellido, bueno, no sé, le dicen olema. O sea, él no está seguro tampoco. Que se ve que lo están obligando, caballeros. Se les ve. Porque eso es lo único que ellos hacen. ¿Cuándo en la vida el grandma o la noticiera nacional de la audición ha dicho una verdad en su vida? ¿Cuándo? Ahorita me estaba diciendo un troll. No, porque las transacciones estas son falsas o son verdad. Son falsas también. Todo es falso. Es que ellos no hacen más que mentir continuamente todo el tiempo. Fíjate que a ese troll yo le digo, vean que a mi vida, ¿cuándo tú has visto en tu puesto de viandas? ¿Cuándo tú has visto los plátanos que sobrecumplen en el noticiero? ¿Cuándo tú has visto los hospitales limpios que salen en el noticiero? ¿Dónde están? Porque yo no los he visto desde hace 20 años. O sea, no es de ahora. ¿Ok? Es decir, todas las maravillas que salen en el noticiero. Nunca han existido. Nunca han existido en la realidad. Hemos visto. Yusnavi desmontó paso por paso el video que le hicieron a José Daniel Ferrer. Donde mintieron miserablemente. Caballeros sacan a José Daniel con un video. Con un arma de juguete. Y dicen que él está por la vía armada. En un video que está público en el canal de YouTube de Lumpaku. Donde dice Ferrer. El titular de ese video es Ferrer está en contra de la lucha armada. Y ellos lo ponen en ese reportaje. Como que Ferrer apoya a la lucha armada. O sea, ellos son mentirosos. Siempre mienten. Dice René Ramos. Noblema es la productora musical de clandestinos. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Que obviamente ellos son tan patéticos. Que si no fuera tan grave. ¿No? Que todo un estado. Se vierta contra una persona. Como le hacen a José Daniel Ferrer. Como le están haciendo esos dos muchachos. Como ahora quieren hacerle a Noblema. Como también le están haciendo a Alex Otaola. Y a Rosa María Payá. Si no fuera porque es tan grave y tan serio. Que un estado completo esté en contra de una persona. Y le caiga con todo el poder que tienen. Daría risa. Porque es que ellos. Ana va a sacar próximamente una canción. De apoyo al grupo de los clandestinos. Con Dania Pérez. Y con Kiki Sánchez. Una canción en la que yo estoy en el video también. Ya yo soy clandestina también. Tú sabes. Ya ellos me pusieron hasta en el televisor. En el reportaje también. A Yusnavi. A Ultra. A Robertico San Martín. O sea. Todos nosotros somos los profesores de clandestinos. Qué ridículos son. Tú haces una canción. Y ya tú eres parte del movimiento. La mente maestra del movimiento. Es Ana porque hizo la canción. Entonces tú. Yo me puse un pañuelo. Y unas gafas. Al día siguiente. Porque me pareció súper. Me encantó. Me encantó eso desde el primer momento. Y me puse mis gafas. En mi pañuelo. Y ellos me sacan con esa fotografía. En el noticiero. No son las de televisión caballero. Y eso. Eso es la prueba que ellos tienen. De que yo estoy financiando. Y que soy de la CIA. Que soy mercenaria. Que ta, 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 ta. Qué ridículos son de verdad. Qué ridículos. Tenían que haber puesto esta foto. Mira. Esta foto. Era la que. Ah, no. Espérate. Espérate un momentico. Porque esto es lo de. Lo de. Lo que puso clandestinos ahora. Porque clandestinos negó. Espérate. Quiero poner esta foto primero. Esta foto. ¿Por qué no pusieron esta foto? ¿Eh? Me ponen la foto de los espejuelos y el pañuelo. Porque esa es la prueba que tienen ellos. Tú te pones una espejuelo y ya. Tú eres ya culpable. Corazones. Todo el mundo corazón, ¿eh? Todo el mundo sabe que los muchachos están diciendo lo que los mandó la seguridad del Estado. Totalmente. Todo el mundo mandando corazón. Están cagados. Sí, están cagados, caballeros. Porque yo nunca había visto una perra propaganda como la que están haciendo ellos. Y yo no me explico. Yo trato de entender cuál es la lógica que ellos están aplicando. ¿Y por qué nos están dando esta publicidad en la televisión cubana? O sea, es publicidad gratis. Estamos como Trump. Usando, usando la, la, eso del enemigo. Oh my goodness. Es lo, es increíble. Es realmente increíble. Tenían que haber usado esa foto con esa sonrisa de oreja a oreja. Ah, y haber dicho mi nombre. No dijeron mi nombre. Pusieron la foto nada más. O sea, estoy ofendida. Estoy muy ofendida. Porque no, no me mencionaron, no había pedido como Ana yo quería. En fin. Ay, Dios mío. Ah, clandestinos hizo una declaración. Hice una declaración, pero, déjame ver por qué o no. Esa es la foto que hizo, la que puso la declaración, pero yo tengo la declaración, me parece. Ah, la tengo acá, no creo. Me parece que es otra. Esta, esta es la declaración de clandestino. La tengo aquí. Que dice, espérame un pico. La declaración de clandestino. Déjame ponerla grande porque no veo nada. Nosotros desconocemos las personas del NTB. Esto no es dinero. Esto es libertad. Seguimos en la batalla a empapelar las calles. La libertad no se paga. La libertad se gana como hizo Martí. Oh, my God. Que la sangre del apóstol levante al pueblo de Cuba. Todos somos clandestinos. Llegó la hora. El cambio es ya. Oh, my God. Me encanta, me encanta. La saga, esta saga me tiene que no sé para dónde voy a coger. Estoy, me encanta esta declaración. Y, además, hay una frase ahí que me gustó mucho que dicen, como hizo Martí. La libertad no se paga. La libertad se gana como hizo Martí. Yo pienso que ahí puede haber una clave porque en el reportaje hay un momento en el que ponen a un acto de repudio, eso de desagravio que hicieron ellos para los bustos de Martí. Ellos dicen algo interesante. Hay un muchacho que dice, no, porque el apóstol no hizo la guerra contra los españoles. El apóstol no hizo la guerra contra los españoles. ¿Cómo que el apóstol no hizo la guerra contra los españoles? ¿Y contra quién hizo la guerra los españoles? Digo, el apóstol. Martí, o sea, hello, ¿contra quién hizo la guerra? Martí, caballero, ¿alguien que me explique? La guerra Martí la hizo contra los españoles y no la hizo para amar a los españoles, como dijo el muchacho en el reportaje. Y ahí es donde yo me doy cuenta y cuando veo esto de clandestinos, me pongo a pensar y yo digo, es que ellos tienen miedo de que efectivamente la gente se levanta como hizo Martín. Clandestinos no es violento, señores, no han hecho nada violento. Ellos lo que han hecho ha sido una cosa simbólica, una cosa bien fuerte, ¿no? Y además de agarrar un símbolo que los comunistas se habían apropiado de él, que es el símbolo de Martí. Y además Martí no es un símbolo de la Revolución Cubana, ni es un símbolo comunista. Martí no era comunista. De hecho era antisocialista, anticomunista. No comulgaba con Marx, como ellos han querido verlo. O sea, el ideario martiano, la ideología martiana, entra en total contradicción con la ideología marxista, con la ideología fidelista, que no existe, que es dictadura puridura. Es una contradicción, porque Martí era libertario. Martí creía en la libertad individual. Martí no comulgaba con las ideas del socialismo. Decía que iba a terminar en corrupción de los funcionarios, como siempre termina, que iba a terminar en esclavitud de la ciudadanía, como siempre termina. Martí lo dijo clarito. Y ellos han censurado todo eso. Entonces, me da la impresión, porque el muchacho dice que Martí, cuando dicen, Martí no ha hecho la guerra, no hizo la guerra contra los españoles. Ellos, el ataque que les ha dado, me imagino, que puede venir por ahí. Es porque tienen miedo que la gente haga lo que hizo Martí. Y ahora, cuando el clandestino pone eso, de que, como hizo Martí, la libertad se gana, como hizo Martí. Señores, esto es guerra. Esto es guerra. Y los muchachos de clandestinos no han hecho nada violento. Están en la... Lo que están haciendo ellos entra perfectamente dentro de la... dentro de la lucha no violenta. Lo dijo Omar López Montenegro, un especialista en lucha no violenta, y también Ramón Saúl Sánchez, refiriéndose a Gandhi, que es un poco agresiva, desafiante, digamos, más que la lucha política totalmente. Eso se lo doy. Eso se lo puedo dar. Pero la realidad es que no es violenta. No han hecho daño a nadie. No han hecho daño a nada, ni siquiera a un edificio de ellos o algo de eso. Yo pienso que están pasando más cosas de las que estamos viendo y por eso es que ellos están reaccionando de esta manera, porque es que no me explico otra cosa y no me la explico. De verdad, no me cabe en mi cabeza. Me cabe en mi cabeza. Dice Fanny Abrito, exacto. Martí nos alertaba de los socialistas. Vianet Lamela dice, todos somos clandestinos. Así mismo es, están perdidos. René Ramos dice, todos somos clandestinos. Dice Ramón Agüero, suponiendo que yo le quiero mandar un dólar para que escriban un cartel de Cuba Libre y compren un plumón. Yo soy cubano, se lo doy a otro cubano. ¿Existe algo ilegal en eso? Ah, pero si es para que viva la piedra, que no hay ningún problema, se llama democracia. Exactamente, exactamente. De todas formas, no hay delito. Dios mío, la vida. ¿Cómo ellos pueden ser tan ridículos? Y además, ellos tienen que tener cuidado porque parece que no han pensado que el fusilamiento de los ocho estudiantes desató una guerra en Cuba. Ellos no deberían estar comparando esto con el fusilamiento de los estudiantes. Y además, sería un acto de brutalidad total que radicalizaría la lucha, me parece a mí si ellos fusilan a estos muchachos por echarle pintura a Martín. Incluso sin haberla echado, porque es que los cuentos que ellos hacen están muy vagos. Se nota que es que no saben ni de lo que están hablando. O sea, ellos están ahí jugando con fuego realmente. Es la impresión que tengo yo. Dice Dianet Martínez, ¿qué pasó con Ochoa cuando se culpó por el movimiento de narcotráfico de Fidel? ¿Lo engañaron y luego lo mataron? ¿Qué le hizo a Camilo Cienfuegos? ¿Qué le hizo a los que le robaron el remolcador? ¿Los asesinaron? Así mismo, ellos son unos asesinos. Ellos sí son violentos. Ellos sí se caen con toda la fuerza de la ley. Ellos mataron a la Urapoya. Mataron a Oswaldo Payá. Y entonces tienen la cara dura de decir que los activistas que queremos un cambio pacífico en Cuba, que queremos un cambio de sistema, que estamos haciendo un trabajo por ese cambio, que al final todos los cubanos queremos, entonces nosotros somos los terroristas. Fanny ahorita dice, aquí quedó demostrado que ellos saben que los intubeses sí tienen fuerzas en la opinión cubana. Efectivamente, yo pienso que sí y que están tratando de parar esa influencia, valga la redundancia, que tenemos en las redes sociales y que estamos llegando a la gente. Y este movimiento que surgió de clandestinos también ha llegado a la gente. Y yo pienso que ellos están en todas partes en Cuba haciendo acciones. Porque si no, ¿por qué razón esta gente está haciendo todo esto? Inventando todo esto. O sea, es obvio que el movimiento es más grande de lo que estamos viendo. Porque esa respuesta desproporcionada, esa respuesta loca que están dando ellos, no es normal. Que están hablando de eso todo el tiempo. En la radio, en la televisión, en el periódico Gramma. O sea, es brutal. Están haciendo una campaña que no es normal. A ver si tú me entiendes. Contra ellos mismos. Ahí es donde tú te das cuenta que ellos están, que no saben qué hacer. Que no saben qué hacer. Hoy un amigo me estaba diciendo que una dictadura que tiene, que está acostumbrada a tener el control absoluto sobre todo. Y tiene todo tan medido. Y el control es totalitario. Cuando le pasa una cosa así, que no sabe quién es el líder, que no sabe quién está dirigiendo, que no sabe quién lo hizo, que no sabe nada de nada, pues actúa así a lo loco. Porque, sencillamente, perdió el control. Lo que ha pasado con clandestinos es que le ha quitado el control a la dictadura. El control ahora mismo lo tiene clandestinos. Eso es lo mejor que ha pasado, Dios santo, mi vida. El control ya no lo tiene la dictadura que es triste. No lo tiene la seguridad del Estado. Andan como locos, buscando. Porque ustedes me van a decir a mí que si usted le dira sangre a un busto de martiris, tú vas a dejar el cubo con sangre en todo eso. Ay, por favor. Por favor. No lo vas a hacer. Ni vas a dejar el cubo con sangre, ni las latas con droga, ni nada de eso. Por favor de la vida. Por favor. Qué ridículos son. Qué ridículos. Qué patéticos. De verdad. Yo flipo en colores con esta gente. Están como locos, dice Vianey. Así mismo. Ramón Agüero dice, están desesperados. Saben que la lata se les va a virar tarde o temprano. Yo también lo pienso. Que eso lo que le queda son dos afeitadas. Eso no le queda nada. No les queda absolutamente nada. Porque están realmente muy mal. Muy mal. Déjame ver quién más tengo por aquí. Yannet Reyes, lo que ha pasado con clandestinos es que ya están presos. Ay, qué ilusos son todos ustedes. Mi vida. Pero si es que después que estos muchachos caen presos, se han hecho como 20 acciones en varias provincias del país. Y ellos mismos han estado haciendo los actos de repudio en todas las provincias. Entonces, obviamente no son esas personas, o por lo menos no son los únicos. Alexander Gutiérrez dice, los Castro los tienen locos a ustedes. Fíjate la locura que estás diciendo. No, mi amor, es todo lo contrario. Ellos nos están poniendo nosotros en la televisión. Oye, está esto, el chat, el chat. Este chat está de nuevo. Nadie es cacar de nada de troles. Acá no hay necesidad de grafitear a ningún símbolo patriótico porque acá en los Estados Unidos la Constitución nunca ha sido usurpada como la del 40 en Cuba. Así mismo es. Yannet Reyes dice, aquí si hacen lo que hicieron en Cuba, ustedes saben que van presos y por muchos años. Niña, ¿quién dijo eso? ¿Quién dijo que tú aquí por grafitar vas preso y por muchos años? ¿Quién te lo dijo? Claro que no. O sea, si tú quieres aquí grafitar una pared, tú la grafitas y no pasa nada. En el peor de los casos pides un permiso y te lo dan, mi cielo. Pides un permiso para protestar frente a la Casa Blanca, frente al presidente y te lo dan. Pides un permiso para pintarle la cara a Martí en una estatua y te lo dan. Quieres hacer una estatua tú y la haces y la pones. ¿Me entiendes? Hacer eso no es delito en ninguna parte del mundo. En Cuba lo que lleva es una multa de 300 cuotas querida. O un año de privación de libertad. Por eso es que le han inventado lo de la droga. Por eso es que le están inventando el dinero que le mandó no sé quién. Porque saben que por el busto de Martí, nomás que le van a echar un año. Dime algo. Un año y 300 pesos de multa. O mil pesos o los que sean, no sé, 300 cuotas. Eso es lo que dice la ley cubana. ¿Entiendes? Entonces están inventando ahora que si drogas, que si dinero, que si la mafia, que si la CIA, que si posada que está muerto mandó el dinero. ¿Verdad? Para poder hacer algo más de un año. Meter los presos dos años o y están hablando de fusilar. Que estoy segura que se lo han dicho a los muchachos. Que no los van a fusilar. Porque además si los fusilan, eso puede desatar la catonbea directamente. Porque es que no tienen ninguna base legal para hacer eso. Ni pueden estar fusilando más gente. Ya este en el momento. No es en el 2003 que fusilaron a los tres de la lancha y no pasó nada. Eso no va a pasar ahora. A ver si tú me entiendes. Estamos en un momento en el que todo ha cambiado. Ellos no tienen liderazgo político. Y los cubanos están cansados. Y este movimiento de jóvenes están cansados. Y están peleando duro. Los están volviendo locos. Es una realidad. Dice, nos ve el para mí. El que a hierro mata, a hierro debe morir. José Rodríguez dice Pusilarlos es un acto de escarmiento como siempre han hecho. Pero ¿para qué? Por un busto de matiz. Hello. Ay Dios santo. Alexander Vanguela, ¿cómo estás? Frank Cruz dice Me gustas. Gracias. Juniel Beitia dice Símbolo no llena barriga a caballo. Y en Cuba hay una buena hambre. Esa es tu opinión. Te la respeto. Esta es la mía. Saludos y bendiciones. Michelle Cachinaro Charnicharo dice Fuego con la PNR. Ramiro Valdés dice Tú y la gusanera están dichabados. No, los que están locos son ellos. O sea, los que están muy mal son ellos. Que no ponen una. Dicen a Díaz que la Yanet Rey está detrás del palo. Esa es una ciberclaria que nos han mandado aquí. Están vueltos locos. Están vueltos locos. Muy gracioso todo esto. Muy gracioso. Quiero mostrarles. Quiero mostrarles. Hablarles sobre Rosa María Payá que estuvo con la presidenta de Bolivia. La presidenta de Bolivia para conversar sobre las cosas que están pasando, sobre la situación en Latinoamérica, con la injerencia que tiene Cuba en Latinoamérica y todo eso. Y quiero leerles lo que ella dijo que pasó en esa reunión que me gustó muchísimo porque además se reunió con el expresidente Tuto Quiroga que pidió la libertad de José Daniel Ferrer que como ustedes saben lleva más de ciento y tantos días presos sin juicio, sin sentencia, sin pruebas. Tú sabes, porque ellos son así, ellos son así, que no hace falta pruebas ni nada de eso. Ellos hacen un video en la televisión y ya te meten presos. Ya, porque esa es la justicia revolucionaria. Por cierto, que recomiendo encarecidamente que vayan al canal de Carlito Madrid y busquen un video que se llama el juicio de los pilotos que habla de cómo se desmontó en Cuba la independencia judicial. Y de cómo se destruyó en la independencia judicial y cómo se hace la se hizo la la justicia revolucionaria en aquel momento. Muy bueno ese video. El juicio de los pilotos se llama de Carlito Madrid. Cuba decide, dice esto. El lunes Rosa María Payá se reunió con la presidente de Bolivia, Yanín Áñez Chávez, en el Palacio Quemado, sobre la solidaridad regional para rescatar la democracia en nuestros países e impedir la expansión de los autoritarismos corruptos. Participó una delegación de promotores de Cuba decide y de la red latinoamericana de jóvenes por la democracia. Gracias al gobierno de Bolivia por denunciar la injerencia criminal del castrismo en su país y al pueblo boliviano ser la transición que inspira a los que aún enfrentamos dictaduras. Dijo Rosa María Payá en Cuba decide. Tuvieron una reunión ahí muy bonita. Me gustó mucho verlas juntas. Yo pienso que esta señora está haciendo un gran trabajo en Bolivia y está siendo firme. Me encanta ella y por supuesto Rosa también me encanta. Quiero invitarlos a todos. Mira, no traje ese cartel. Quiero invitarlos a todos a que vayan el 25, este 25 de enero aquí West. Que va a haber un amanecer por Cuba. Un amanecer por Cuba donde van a estar influencers, va a estar Anolema, va a estar Raúl del Escuadrón Patriota, Eliezer Ávila, El Chucho del Chucho. Se van a encontrar allí con un grupo de gente para protestar de una manera distinta, artística y en el mar. Me encanta esa idea. Van a pedir por la libertad de José Daniel Ferrer, van a conmemorar el año de la protesta de los prohibidos porque aún hoy hay más prohibidos que antes. En Kentucky también en la Plaza de Martí o en la Estatua de Martí va a haber una protesta por los prohibidos también porque ahora hay muchas más personas prohibidas de entrar y otras de salir. En fin, que está este fin de semana cargadito de protestas. Mi gente bella, yo creo que me voy. Estoy esta semana. Hoy no se pueden perder la entrevista que le hice a Carlos Amel Oliva. Si no la vieron ayer, tienen que verla en mi canal de YouTube o en mi Facebook. La pueden ver porque está buenísima. Me encantó hablar con Carlos Amel Oliva. Vamos a ver si en esto ya preparo otra entrevista con algún o con otra activista. A ver, porque me gusta esto. Ya aprendí a hacer las entrevistas de videoconferencia con Ariel. Gracias, Ariel. Y la hice ayer con Carlos Amel Oliva. Me encantó tener esa conversación con Carlos que está haciendo un trabajo magnífico en ausencia de José Daniel Ferrer junto con el Consejo Coordinador de la Unión Patriótica de Cuba. Y todos sus coordinadores provinciales y municipales. Y desde aquí le mando a toda la Unión Patriótica de Cuba. Mi abrazo, mi apoyo. Los quiero mucho. Ustedes lo saben. No se pierdan esa entrevista. También visiten despiertacuba.com. Porque ahí están todos los detalles de la visita de Rosa María Payá a Bolivia. De lo que pasa con Anolema y clandestinos. Y este reportaje horroroso de la televisión cubana. Están todos los detalles ahí. Oh, la pajazón de Fernando Rojas con los clandestinos. Hay muchas cosas en despiertacuba.com. Payan por ahí para que se informen. Hay un caso de corrupción, mi vida, que en exclusiva denunciamos que está ahí. Permiso. Tienen que verlo con nombre y apellido y todo lo que está pasando en Matanzas, en el Ministerio de Cultura. En una especie de mito cubano donde están extorsionando a los artistas a cambio de sexo y dinero para tener contratos laborales. O sea, horrible. Tienen que ver. Está todo ahí con nombre y apellido. Los perfiles de Facebook de los corruptos. Tremendo explote en despiertacuba.com. Pueden verlo. Y por supuesto, siempre pueden... Tienen que llamar a My Cosmetic Serger, mi vida, para que te ponga tu cuerpo donde va. Tú sabes. Tienen que llamar para que tengan un cuerpo de estrella de cine. O así como el mío. Uy, no me paro. Me paro. Así. Así como el mío. No se me ve. Ay, Dios mío. Que me reto a la televisión cubana y a la mesa redonda. Que me pongan de cuerpo entero mi vida. Y digan que yo soy la clandestina. Para que tú veas como se une todo el mundo a movimiento. Tú, si quieres tener un cuerpo de estrella también, lo único que tienes que hacer es llamar a My Cosmetic Surgery. La clínica número uno de toda la nación. El teléfono es 305-264-9636. Y cántalo para que se te pegue, mi amor. 305-264-9636. Ay, me encanta esa canción. My Cosmetic Surgery. La clínica número uno de toda la nación. Besito, mi gente bella. Vayan acá a más social media también. Para que lleven las redes sociales de su negocio. Y si quieren hacer un evento, pues ya saben, con la clandestina Nolema. Usted puede hacer su evento magnífico en Miami. Solo tiene que ponerse en contacto con ella a través de su página de Facebook en Umbrella Art Foundation. Esto ha sido todo por hoy, mi gente bella. Les mando muchos besos. Nos vemos mañana aquí en Facebook a las 2, 2 y tanto de la tarde. O en YouTube a las 3, 3 y pico. Besitos. Los quiero mucho. Todos somos clandestinos. Libertad. Cortinita que me fui. ¿Dónde está? Aquí. Oye, chico, despiértate. Mira que ya amaneció. Y mira a todos. Comparte. claim out soy hombre. ¡Ja, pero no lejos! ¡So la próxima! ¡Si a ti o pido. ¡Si a ti o pido. ¡Sia, te amo. ¡Pat, y a ti! ¡Birav Io. ¡No, po卓inos ¡No, septo! ¡ wł! the o危po! ¡Vacoprem comic por себе! ¡igneto! ¡Hey! ¡Nos chico, que sí!